Chicos, no os podéis quejar que está el pater, estoy generoso. ¿Cuántas misas llevamos? Así, de gratis, eh, que no te las esperabas, ¿cuántas llevamos? Estamos a tope con las misas, chicos, están pasando muchas cosas en la comunidad fitness y bueno, hay que aprovechar el tirón porque, recuerden, PANCARRUTA, PANCARRUTA Si no aprovechamos el tirón, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que estamos en PANCARRUTA, PANCARRUTA Chicos, espero que os guste muchísimo y sin más dilación, despegamos. Vamos rapidito con el menú. Tenemos a Tarraco que deja la guarida. Quien Ángel enseña su nueva casa y aparece en escena dentro de la niebla del más allá, John M.H. ¿Qué me estáis contando, hermanos? Hermano, la comunidad. Este es el tipo que está en el mercadillo, ese mercadillo semanal que hace en la calle, ¿no? Con el tenderete ese que ponen y empieza a pegar gritos. ¿Batter quién es John M.H.? Básicamente es como una especie de exterminador que ha venido del más allá. Dentro de la comunidad fitness ha aparecido una figura que yo vaticino que nos va a dar alguna que otra misa. Pero alguna que otra unas cuantas. Me parece a mí que gracias a John vamos a salir de la bancarrota seguramente. BANCARROTA Pero claro, todos sin emociones de por medio. Hola a todos. Lleva muy poquito en la comunidad, pero ya le ha dado tiempo para dar vuelta y media a... Yo te señalo. Andoni, Joan Pradales, Eroca y especialmente Antonio Más Más, que lo tiene frito. ¡Qué comunidad, hermano! ¡Qué comunidad! Hay que no grites, Antonio. ¿Habéis visto que tiene un colosio rosado? ¿Os acordáis del gusiluz? Había un muñequito que era un gusano que se encendía por la noche, la cara iluminaba y parecía... Bueno, parece Antonio, parece un gusiluz. A Antonio Más Más le ha entrado un poco torcido y le está metiendo unos cañonazos ahí al portaaviones que Antonio Más Más... Es que se nos hunde, ¿eh? John M.H. ha entrado en nuestra comunidad fitness sin pretensiones de hacer amigos. Amigos no quiere, enemigos no lo sé, pero ya le ha salido uno. Ha llegado un nuevo tonto del pueblo a la comunidad fitness y este hijo de puta sí que me cae mal. Rodri Salas ya es su enemigo número uno. Hola a todos. Principalmente el perfil de sus víctimas hasta ahora, porque claro, yo le he conocido hace unos pocos días y estaba en plan en casa, en plan esperando mi momento. Digo, a ver cuándo me toca a mí, porque claro, iba cayendo uno tras otro y digo, bueno, a ver qué pasa. De momento no he recibido cañonazo en el portaaviones. A lo mejor no cumplo con el perfil. No lo sé, ya lo sabremos. De momento el perfil de sus víctimas es los gañanes, yo un poco gañan soy, no te voy a mentir, pero principalmente los gañanes y personas con ciertas prácticas. Prácticas de dudosa ética y moralidad y personas que coquetean mucho o ensalzan mucho el tema de la química. Natural. Y aquí, pues bueno, nos juntamos con dopados, pero uno aquí, servidor, pues es natural. Natural. Entonces, hasta el momento, las víctimas de este serial killer son gañanes y gente que frivoliza con la química. Hola a todos. Vamos con la primera noticia sabrosona que es tarraco, ha generado una especie de microinfarto entre los tarracitos. Esta semana ha salido con un vídeo donde indica que la guarida se cierra y claro, yo he visto eso y he dicho, ipso facto, que me meto. Señala que no es clickbait. Te das cuenta que ha sido así, ¿eh? No es clickbait. Yo a tarraco lo utilizo un poco como cortes, ¿no? Muchas veces en los vídeos meto el... Pero es que este ha sido exagerado porque este era innecesario, era en plan, ¿por qué? No es clickbait. Os podéis enfadar, tarracitos, pero ¿por qué le pasa eso? Eso está roto, ¿eh? Señala que no es clickbait. La guarida, pues, sí se cierra. Lo que pasa que no se cierra definitivamente, sino que es un traslado. Digamos que estaba en una nave, una nave alquilada, y se van, pues, a otra nave. ¿Motivos de este traslado? Pues bueno, ha habido una falta de entendimiento entre el arrendador y el arrendatario. No hemos llegado a un acuerdo de renovación con las condiciones que a nosotros nos parecían aceptables, y bueno, pues hay ciertas... ciertas cosas que no... ciertos puntos que no estamos, digamos, de acuerdo después de tantos años y creíamos que merecíamos un mejor trato. Eso es algo personal, al final la propiedad es la que decide sobre sus bienes y por tanto nada más que decir. Yo aquí, disclaimer, cuñado número uno, no lo sé, ya te lo digo de antemano, él no lo ha dicho, pero voy a dar mi opinión. Cuñado, cuñado, yo supongo... te he puesto el disclaimer, eh, no me digas ni mu, fuera de clase. Señala que llevaba 14 años en esa instalación y que ha habido, pues, que renovar contrato y que no han llegado a un acuerdo. A ver, pero supongo que será, pues bueno, pues que ha habido una subida de alquiler. Muchas veces este tipo de contratos son viejos de años atrás y luego, claro, cuando toca renovar, pues ha habido entre medias una inflación. Entonces el propietario sí o sí te sube el alquiler porque, claro, el dinero cada vez vale menos, amigo. Entonces me imagino que el problema habrá ido por ahí, que no lo sé, pero yo supongo que habrá sido eso, que le habrá subido el alquiler y el otro ha dicho, pues bueno, pues me marcho. Tierraquitos, vuela de clase. La cosa es que presupongo que dentro de poco subirá un vídeo enseñando, pues, la nueva cueva, ¿no? La nueva guarida. Y yo, feliz, eh, porque a mí estos vídeos me encantan. A mí los vídeos de emprendimiento, mi nueva casa, mi nuevo gimnasio, mi nuevo... Los coches no, los coches no me llaman. Mis nuevas cosas, a mí esos vídeos me encantan. Por lo cual, pues bueno, ya esperaremos el nuevo vídeo de la guarida. Como me flipa la nueva casa de Quín Ángel y María La Paulete que la han enseñado esta semana. Y aquí, señores, es una casa comprada. Lo pone en la miniatura. Y llevamos una semana espectacular en cuanto a casas porque Chocas, ya sé que este no es de la comunidad fitness, pero bueno, aquí contando. Chocas ha enseñado por fin su casa de 2 millones de euros. Se la compró como hace dos años, dio una turra monumental sobre la casa, pero él no terminaba de mudarse. Él seguía viviendo en esa especie de trastero que tenía, que ahora también te digo, lo vamos a echar de menos, porque tú ahora vinculas a Chocas con el trasterillo ese y ahora tiene una casa que parece eso, bueno, yo qué sé lo que parece. Vaya. Se compró la casa dos años dando la turra y no se terminaba de mudar y la gente pues ya empezaba como a dudar de la existencia de dicha casa. Como el que tiene amigos imaginarios, pues el Chocas tenía una casa imaginaria. Vaya. La cosa es que la espera ha llegado a su fin y por fin hemos visto su casa que tiene un gimnasio bastante chulo. Si no recuerdo mal, tiene maquinaria Matrix y tiene, pues bueno, como mínimo para hacer los básicos. Para un gimnasio casero, espectacular. Lo mismo el Chocas ahora, eh, para nuestra comunidad. Vaya. Volviendo a la casa de Kim y María, es un casoplón del copón, pues con terrenito, con piscina y con múltiples pisos. Tiene varios pisos, diría que son dos pisos, pero el garaje está abajo, entonces, bueno, como lo quieras contar. Yo he estado con ellos dos veces y ha dado la casualidad de que en cada una de ellas estaban en una casa diferente, en sus dos últimas casas. Y puedo dar fe que es el perfil de casa que les encanta. Las otras casas eran similares, con terrenito, piscinita y bueno, ese formato de casa. Esto para mí es literalmente un sueño cumplido. Vamos a hablar ahora de John M.H., que seguramente sea el momento más esperado de esta misa, porque claro, ha sido como la especie de incursión de un tornado. La comunidad fitness estaba, bueno, no iba a decir tranquila, pero francamente estábamos un poco con turbulencias. La comunidad fitness estaba como estaba, vamos a decir que estaba con turbulencias, pero ha llegado, se ha añadido un tornado nuevo. John M.H. ha hecho una especie de incursión en la comunidad fitness que, bueno, yo diría que es de los ascensos más meteóricos que he visto. Lleva literalmente como cuatro semanas porque me he puesto a cotillear el vídeo más antiguo y ahí me pone cuatro semanas y ya ha superado los 10.000 seguidores, tiene bastantes visitas y ya tiene comunidad. Ya tiene una comunidad sedienta de sangre, una comunidad que está pues muy contenta. Es como que necesitaban a un John en su vida. Hola a todos. Es bastante pronto como para analizar a esta persona, pero así lo que más me llama la atención de él es precisamente lo hermético que es a nivel de emociones. Es como si fuera una especie de exterminador, una especie de robot. Extrae las emociones y te mete, bim, 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 disecciona y se queda tan ancho. Lo que te he dicho antes, le ha puesto de vuelta y media a John Brados, a Antonio Más Más, a Roca, a Andoni y a Rodri Salas. A Joan Brades la ha diseccionado a nivel físico y de su físico pocas partes le valen para Solomillo. Mira esto. No hay nada. Del físico de Joan muy poquitas cosas le han parecido bien, el resto carne pa perros. Le ha puesto de vuelta y media a nivel físico. Luego, lo que es la actitud, bueno, es súper popular y me parece, no considero ni culturista. Con la actitud se ha enfadado muchísimo. Ha señalado que si debilidad, que si es la antítesis de los valores de un cultureta, sabemos perfectamente por dónde van los tiros, ¿no? El típico debate de culturista o influencer, ¿no? Como que no casa bien. Con Antonio Más Más ha sido especialmente duro, llegando a señalar que es como una especie de personaje torrentiano, como un personaje sacado de la serie de torrente. Y este, señores, no es el mejor ejemplo donde te puedan encasillar, ¿eh? Personaje sacado de la serie de torrente... Porque yo no soy personaje. Os voy a ser sincero como suelo ser siempre. Por eso, vosotros sabéis que actualmente he tenido como una especie de pleito con Antonio Más Más bastante grave. Entonces, claro, no te voy a mentir. Yo estaba viendo este tipo de vídeos donde latizaba a Antonio y, claro, no, hay un dicho que dice que los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Entonces yo intentaba ver los vídeos con cierta neutralidad, pero obviamente soy humano y tengo sentimientos. Yo los tengo. John, de momento, no aparecen. Los sentimientos de John salieron del chat. Entonces yo intentaba mantenerme con cierta neutralidad, pero tenía tan reciente lo de Antonio que, claro, pues es que algo me ha gustado. ¡La verdad! Me encanta. Es darle al play y es escuchar a otra imbécil de las suyas. ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La puta, tío! Es como un meme este tío, ¿eh? Tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte pensaba que John se estaba pasando con Antonio. Porque, a ver, John, en mi opinión, hay veces que se pasa poco, que se pasa de frenada. Entonces, en algunos momentos veía como que se estaba pasando de frenada, pero me daba como una especie de regustillo sádico, por lo que te he dicho antes, porque lo tengo un poco reciente. Más sincero no puedo ser, ¿eh? Es la puta verdad. Estaba viendo los vídeos y digo, joder, esto no le gusta, ¿eh? Igualmente, considero que hay veces que se pasa de frenada. Luego hablaremos de eso. De hecho, mi opinión personal es que la versión 2.0 de John MH es ahorrándose ciertos ataques gratuitos. Si él mantiene esa calidad de análisis y si se ahorra ciertos ataques gratuitos, puede ser la versión definitiva. Aunque también te digo, esos ataques gratuitos es parte de la salsa. La salsa de sus vídeos que ha hecho que tenga tanto éxito o un éxito tan, pues bueno, tan repentino. Luego, como valor diferencial frente al resto, lo que tiene es inteligencia y cultura. Aunque también él ha señalado que no es que sea especialmente inteligente o oculto, sino que el nivel estaba bajo. Es cierto, es cierto. Tenemos a Antonio Más Más dando alaridos, tenemos al Cletus Greenfish, pues bueno, diciendo cuñadeces. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Porque es que si me dijeras que estos dos no son nadie en la comunidad fitness, pero son de los altavoces más potentes. Y te vuelvo a repetir, Antonio Más Más, un tío que se cree chismes de la peluquería y luego encima te lo dice gritando y bueno, pues el Cletus, ¿no? Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. La cosa es que uno de los últimos movimientos de John ha sido atacar con un buen cañonazo al portaaviones de Rodri Salas. Rodri Salas, conocido por pertenecer a las bestias del mañana. De hecho, suele ser conocido por ser el que habla. Le ha hecho un vídeo durísimo donde señala que está muy estropeado y que necesita un psiquiátrico. Señores, son palabras, declaraciones muy duras. A raíz de este vídeo, Rodri Salas, visiblemente enfadado, subió unas historias a Instagram donde alegaba que su portaaviones también va a sufrir un ataque. El contraataque. Ha llegado un nuevo tonto del pueblo a la comunidad fitness y este hijo de puta sí que me cae mal. Así que nada, le haremos un videíto que se ha creído muy listo, se ha creído el papá de los pollitos, el que puede ir aquí de ente moral señalando. A ti te va a caer un vídeo. Es que ese señor es un puto pedante de mierda que yo no sé cómo alguien puede aguantarle. Un tonto los cojones que por ser un viejo frustrado, lógicamente, se cree que sabe más que los demás. Y esto, como digo, en la comunidad fitness no hay amigos. No hay amigos. No hay nadie que se lleve bien con otro. Son todos la misma escoria. Entonces, bueno, para la escoria, como digo, yo. Hijos de puta con este calibre, como se llama John MH, son la muestra perfecta de lo que es la sociedad escoria que genera suscriptores y genera visitas insultando a otras personas. Es de la peor murraya que hay. Es de la peor escoria. Ha surgido este canal y siento un asco. Tiene varios vídeos interesantes y es verdad. Hace reflexiones sobre ciertas cosas, pero cuando empieza a hablar de otras personas y a decir tonterías, cuando intenta hacer uso de su limitada capacidad intelectual, ahí dices, ups. Entonces, en cuestión de minutos, John subió un vídeo donde señala que ha sufrido amenazas. Y yo aquí quiero hacer un pequeño comunicado porque, claro, yo estoy aquí un poco en tierra de nadie. Yo a Rodri Salas le conozco personalmente. He grabado con él y, aparte, pertenece a nuestra comunidad desde hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo cierto cariño por él. A pesar de todas las diferencias, que son muchísimas, sobre todo en el tema de mujeres, bueno, ahí es que discrepo con él en casi todo. Pero a pesar de las diferencias, yo le guardo cierto cariño o tengo cierta empatía. John, pues bueno, como os trae las emociones, va loco. Rodri Salas, él lo ha dicho abiertamente, que en su infancia, en su adolescencia, en el desarrollo, hasta su fase adulta, pues ha sufrido diversos problemas. Que si bullying, problemas con las mujeres, cositas que han ido, pues bueno, un poco influenciando a lo mejor la persona que vemos a día de hoy. Es como si somos un papel en blanco y todas nuestras experiencias van... nos van pintando, ¿no? Lo que he dicho alguna vez es que Rodri Salas parece que construye en la base del rencor y del odio. En vez de destruir su versión anterior, sanar, limpiar los escombros y construir, parece que ha construido encima de los escombros. Creo que esto se lo señalé en la entrevista. Igualmente, yo no soy ningún tipo de autoridad en la materia. Es una opinión de cuñado. Pero bueno, pero aquí estamos, para darlas. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Entonces, todo este rencor que atesoras como un pasajero que la acompaña en este nuevo viaje, en este viaje de superficialidad, éxito, esteroides, mujeres y bueno, pues la que está liando. Y claro, yo al conocer la historia de Rodri y saber de dónde viene, pues tengo cierta empatía. Empatía que no ha tenido John, no sé si porque no conoce la historia o porque es un cíbor. John no ha tenido la misma empatía, seguramente no conozca la historia. O igual sí, pero es un cíbor. Y hasta aquí la misa, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Pero si vosotros, esto es un win-win, ¿eh? Me apoyáis al máximo aquí con un poco de latizamos y yo sigo trayendo misas de estas que no te las esperas. Es como una metidita, ¿eh? Que no te las esperas. Una metidita bien rica. Dadle caña, win-win forever como estilo de vida. Y antes de irse, chicos, bueno, muchas gracias por vuestro apoyo. Todas esas cosas que se dicen antes de irse si no habéis visto este vídeo. Os lo recomiendo. Y si queréis apetecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!